El distrito anunció que en los próximos 15 días será levantado el campamento de ciudadanos venezolanos ubicado muy cerca a la terminal de transportes del Salitre. Este lugar se ha convertido en un oasis para los ciudadanos de ese país. Crónica de Redman Noticias. Este terreno cercano a la terminal de transportes de Ciudad Salitre se ha convertido en una especie de Venezuela chiquita. Se reconoce como el bosque, porque estamos en un bosque, pero para muchos los venezolanos esto es un gran paraíso. Sus ocupantes viven a la expectativa de los conductores que se detienen para entregar ropa y comida. Nos regalaron unas galletas, nos regalaron un litro de leche, gracias al gobierno colombiano y a todas estas personas tan buenas que nos ayudan a nosotros. Tenemos que matarnos como quien dice, entre todos. Es una locura. Otras personas, como doña Miriam, prefieren ir directamente a los improvisados cambuches. Estas condiciones no les deseo a nadie. Muchas nos han ayudado. No nos podemos quejar de los colombianos. Luis Urdaneta y sus dos hijos completan 15 días en el campamento. Duermen o realmente tratan de dormir en una diminuta carpa. De donde yo vengo es una parte caliente y nos ha tocado aquí por lo menos enfrentar el frío. La Secretaría Social encontró, tras un censo, a 124 personas cabezas de hogar, 10 niños menores de 5 años y 3 mujeres en embarazo. La idea es que en estos 15 días vamos a levantar el campamento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es evitando que más personas ingresen y para eso es que es importante hacer un pacto con quienes están ya. Los que están ya son los únicos que pueden quedarse hasta este momento. Y en los próximos 15 días vamos a ir dando alternativas, comenzando por las familias con hijos menores de 5 años. Los inquilinos pasan los días pensando en que pronto pasará una máquina de sueños que termine con tanto sufrimiento, con tanta espera.